¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué planes tienes hoy? ¿Sí? ¡Ya lo veo, Pocoyo! ¡Es brillante! No estoy seguro de que Pocoyo sepa lo que es. ¿Vosotros sabéis lo que es? ¡Llave! ¡Es una llave! ¡Llave! ¡Exacto! ¡Una llave! ¿Quién sabe todo lo que puede abrir? Yo diría que esta llave es de un tesoro pirata. ¡Tesoro! 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 Sorprendente. Parece... Es una cerradura, Pocoyo. Tesoro. Prueba la llave. Bueno, no es exactamente un tesoro. Pero nunca había visto nada parecido. ¡Hola! ¡Tesoro! 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 Pues no hay ningún tesoro. Perdón, pajaroto. Sigue durmiendo. ¡Tesoro! 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 Mira, otra cerradura. No sabía que aquí había un sótano. ¡Tesoro! 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 ¿Te sorprende vernos, Pato? Eso lo paro ¡Tesoro! 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 ¡Guau! ¡Parece un ascensor! ¡Vamos! ¡Mete la llave! Y, como suele pasar, nuestros amigos aparecen en el fondo del mar ¡Tesoro! Bueno, parece que esto es todo ¡No me lo creo! ¡Mirad! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¿Quién sabe lo que esconde un tesoro? ¡Todo es posible! ¡Adelante, Pocoyo! ¡Ábrelo! ¿Serán dulces? ¿Juguetes? ¿Limonadas? ¡Ay, qué curiosidad! ¿Qué es? ¿Qué hay en el cofre? Vosotros lo estáis viendo todo ¿Por qué no me decís qué hay en el cofre del tesoro? ¡Llaves! ¡Muitas llaves! ¡Es un cofre lleno de llaves! ¡Tesoro! Un día como hoy Este es el mejor tesoro de todos Con llaves que abren puertas Mundos por explorar Y muchos amigos con los que divertirnos ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!